Luna, recién llegado de Montemay, donde estuviste jugando con la selección, Alex. Bueno, primero preguntarte, ¿no? ¿Cómo estás viviendo esta experiencia? Es una experiencia hermosa, que es inolvidable. Es lo más lindo que me pasó con 14 años. Es una cosa tan linda que no se puede olvidar nunca. Bueno, contame un poco. ¿Cómo fue la primera vez que te tocó ir al predio de 6? A estar con los chicos de la selección, con los técnicos. ¿Cómo viviste ese momento? Fue un momento hermoso también, con nervios, con ansiedad de ir a entrenar. Llegamos a la mañana, entrenamos a la tarde. Y con los profes son una cosa que tienen una experiencia distinta a los clubes, que te enseñan muchísimas cosas y te hacen venir al club más fuerte con otras enseñanzas. Sí, y además ya nos decían la otra vez, incluso con Mati Godoy, que los profes están muy atentos al comportamiento de ustedes en el club también, ¿no? Al hecho de mantener la humildad, de seguir trabajando para ganarse el lugar. Sí, con la humildad, trabajar, ayudar, igual que te exigen con la escuela también. Y la educación es lo más importante allá en la selección. Bueno, contanos un poco del partido de la noche. Terminan ganando 6 a 0, te tocó venir del banco, otra vez convertir. ¿Qué nos podés decir con respecto a estos partidos amistosos que están jugando? Sí, fue un partido. Los primeros 10 minutos del primer tiempo fue un partido duro, que ellos también tuvieron llegado. Después de los dos goles del primer tiempo, ellos se cansaron, yo entré, hice el tercero. Y después lo liquidamos con tres goles. Bueno, ¿y cómo te sentís vos en cuanto a nivel con los chicos, que la mayoría de ellos ya están hace un tiempo entrenando con la selección? ¿Sentís que te falta algo? ¿Te sentís cómodo? No, yo me siento cómodo a la par de ellos, porque si estamos por ahí es por algo. Y me siento muy cómodo y sé que no me falta nada. ¿En qué posición te están usando? Porque aquí, bueno, sos un media punta, casi un delantero, ¿no? ¿Ese es tu lugar habitual? Sí, jugamos con dos internos. Yo estoy jugando volante interno y por izquierda. Bueno, y con facilidad para llegar al gol, Alex, ¿no? Porque te tocó el otro día en su chate también convertir, ahora anoche, bueno, creo que eso obviamente te da confianza para seguir estando en la convocatoria, ¿no? Sí, sí, me da mucha confianza. En tres partidos, cuatro goles, no es algo muy habitual de todos los días. Y es algo hermoso que se puede vivir con goles. Bueno, y te ves con chances, se están preparando para el sudamericano, ¿no? ¿Te ves con posibilidades de estar? Sí, metiéndole, siguiendo trabajando, yo sé que puedo estar, pero eso es decisión de los profes. Yo sé que esforzándome podría llegar al sudamericano. Por ahí, para quienes no te conocen, Alex, ¿qué tipo de jugador sos? ¿Cómo te definirías? Con gol, asistencia y gambeteando, es lo que más me gusta. Bueno, y acá en Atlético, con la gran posibilidad del sábado, ¿no? De sumar un nuevo título, me imagino que ahora ya con la cabeza puesta en eso. Sí, sí, ahora la cabeza puesta en el sábado, siguiendo entrenando y prepararnos ya para el sábado, para hacer un gran partido. Bueno, les toca a Quilmes, que bueno, por ahí no hay mucha información, ¿no? Pero viene de ganar la Ferro, que ustedes lo habían ganado y viene en la otra final. Sí, sí, viene de ganar la Ferro, pero nosotros metió confiando en nosotros y vamos a dar todo en la cancha, vamos a dejar todo.